Buenas Ay, miren el día espectacular que hace No se si se aprecia Adivinen a donde estoy yendo Para variar Les muestro No se si alguien se da cuenta Estoy yendo al IKEA Porque como Para venir a ver la lámpara del comedor Porque busque por el barrio Y tal pero carisimas Así que bueno me tomé el colectivo Para por donde cruzo Por ahí Me tomé el colectivo y me vine para el IKEA Total de momento no tengo nada que hacer Ya volví del IKEA Hace un calor está re lindo Y nada como Voy con peso Porque llevo peso propio Así que si hablo de vos Se mueve Solamente No me fui ni con la bolsa de IKEA Para no tentarme Así que solamente Compré la lámpara para acá Para ahí Porque no podemos seguir así No se ve nada Y así que compré una lámpara Que no es de mi agrado para nada No me gusta Pero es la La lámpara que mejor Va a iluminar Porque es como un spot Que tiene 5 focos Y se pueden regular Miren lo que me voy a hacer Un squick Hace años que no me tomo un squick Pero fuera de broma Años, años Pero tengo tanta sed Que quiero algo frío Así que me voy a hacer un squick Ay Esto lo compré Mira está lleno Lo compré para hacer un tiramisú Y no vendía más Chico Esa era la medida más chica Que vendían de De pote Así que Tuve que comprar esto Y No saben lo que me pasó una vez Como no tomo mucho el squick Pero siempre compro por algo Por algún postre O algo así Una vez también Me antojé de un squick Así que me da una vez Por ánimo Bueno Y no miré Y lo hice todo Y lo empecé a tomar Y tenía gusanos Que asco Empecé a ver que tenía Ya le había pegado un sorbo Y empecé a ver que tenía El vaso tenía cositas blancas Y miro así el pote Todo es gusano Un gusanito blanco Ay Que asco Voy a chequear a ver Si este tiene gusano Pero lo compré hace poco igual No, no tiene Para mí el squick Es como la coca cola No existe otra marca O sea yo no puedo creer Bueno entiendo que acá la gente Con la época del franquismo Y todo eso Como que se acostumbra a consumir Muchos productos De la tierra digamos Y son fanáticos del colacao Pero no El squick es el mejor Chocolate en polvo Para hacer Para hacer chocolatada Bueno chocolate frío Leche chocolatada fría O caliente En realidad me gusta mucho más frío Caliente mejor agarrar Las barras y Y hacer un remo Un submarino Pero no, no Yo cuando iba a casa de amigos así De amiguitas Y no tenían un squick Tenían otra marca Decía que no quería tomar nada Así de jodida la nena No, el Nesquick es el mejor ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay fanáticos del Nesquick como yo? ¿O hay fanáticos de De otros chocolates? De otras marcas Que bueno Y otra cosa que hago es Cuando ya lo hice así Agarro una cucharadita Y le pongo así Cosas de que se me hagan grumitos Y me los voy comiendo Esto lo hago desde que soy chiquita Ay bueno Me voy a tomar el squick A ver si Si a la gordis le gusta Su primer Nesquick va a ser Otra cosa que me pasaba Cuando era chica Era que Si iba a la casa de alguna amiga también A jugar Y me decían ¿Querés tomar leche? Y yo sabía que la madre En realidad no yo sabía que la madre Imagínense la primera vez ¿No? Me invitan a tomar la leche Y la madre le pone Un poco chocolate Y eso era lo peor Que me dejen el Nesquick blanco Que se sienta un poco el gusto de leche Blanca Y hacía como un esfuerzo así Para tomarlo Y si en algún momento no me veía Iba y lo tiraba en la pileta Porque A mi me gusta con mucho Nesquick Igual no tiene tanto Pero Cuando era chica era un problema Y No, no podía tomar la leche sola Una vez mi papá le agarró esas locuras Que hacían los padres Y me obligó a tomarme un vaso de leche blanca Que no puedes Viste esas cosas de que los padres no entienden De que a uno hay algo que no le gusta Y te lo hacen comer o tomar por cojones Que manía Tranquila Nina Que mamá no te va a hacer eso Aparte mi papá No le gusta la manzana No le gusta la nuez Y encima No le gusta la calabaza Y encima dice que es alérgico Mentira Mentirosa No sos alérgico Te conozco mascarita Dice que yo como yo con el cilantro Yo en los restaurantes digo que soy alérgica al cilantro Para que ni se les ocurra ponerme Pero en realidad no es que soy alérgica Lo odio Es la cosa mas horrible que existe Junto con el hígado Y el corazón Y el seso No me gustan esas cosas Bueno Estoy, me estoy Me estoy yendo por la Por otro lado Bueno la cuestión que Cuando era chica Y me invitaba alguna Vieron que uno es chico y es medio boludo Porque Va que se yo Debe haber chicos que son piolas Y dicen No che poneme mas Nesquik Pero a mi me daba vergüenza Yo siempre fui así media vergüenzosa En ese sentido Y Y cuando me hacían la leche Y la leche estaba media blanca Ah Que estrés que pasaba Entonces muchas veces decidía Por ejemplo en la casa de Ayelen no me pasaba eso Porque la madre era re piola Y a lo mejor hasta nos dejaba que Que nosotros nos preparamos Nesquik Entonces le ponía lo que yo quería Y a Ayelen Mi amiga Ayer También tomaba Nesquik así Bastante cargadito Entonces como que con ella ya sabía que estaba todo bien Bueno todo esto no les terminé de contar Nada cierro, concluyo Mi papá me hizo tomar ese vaso de leche blanca Y yo creo que debo haber estado como 20 minutos Lo típico peleando con mi papá Con mi papá de tomate la leche No me gusta Tomate la leche Bueno me la terminé tomando como un remedio Y adivinen que pasó Vomité todo Y ahí no me aplicó más Es seguro que ni se acuerda Pero a mi me traumó Son esas cosas que uno se acuerda Antes que me olvide Quiero saludar a las nuevas mamis Del baby boom A las nuevas mamis y bebés Ana Luz Y Alegra Un besote Que ya nació hace Más de una semana Pero bueno Como yo voy atrasada con los vlogs Eh Que no quería dejar de saludarla Y... Nini Aguantá un poco que tengo que ordenar tu habitación Ahora voy a planchar Nini del futuro Para que lo tengas en cuenta Que tu madre no le plancha la ropa a nadie Ni a ella misma, ni al churri Eh... Tu padre se plancha solo las camisas Odio planchar Cocino Algo es algo, che Todas las youtubers que miro no cocinan Cocinan los maridos Yo cocino Hago tortas Hago cosas dulces también Eh... Ordeno la casa Bueno, no me gusta planchar Algo tenía que tener Eh... No me gusta y no me sale Pero... Voy a planchar tu ropita ahora Así que Nini del futuro Tenerlo en cuenta Cuando veas este vlog En el futuro futuro Mirarme Antes que se vaya la luz Quería... Documentar este momento No se si se ve A ver, espera que... Voy a bajar un poco la cámara Ahí Ahí no salgo yo Mirá Nini, eh... Mirá lo que estoy haciendo No... No... Pobre Nina Estoy mirando intrusos Y acá planchando La tabla está re bajita Sí, yo soy bajita también Pero está demasiado baja la tabla Pero... Esta tabla estaba en la casa Eh... Está toda quemada acá Pero bueno, nos viene bien Porque tampoco planchamos mucho Así que... Por lo que planchamos No vamos a estar comprando una tabla Nos apañamos con esta Y... Tiene dos posiciones nada más Así que... Preferí la más baja Porque la alta era como... Planchar acá No... Me quedó muy... Muy alto Así que bueno... Así no estoy tan incómoda Miren qué bonito Ya les mostré esto igual Pero acá estoy Planchando los bodys Y... Mirando intrusos Hice un pedido a Carrefour Online Para que me llegue... Me llegue el sábado Esperen que... Se me ve un poco la cara Subí un poco ahí Y pedí pañales Pañales y toallitas Porque... No tengo pañales Madre mía La gente... Lo primero que se compra Que sé yo y... Y yo no tengo nada Todavía... Pero bueno... Compré dos paquetes De Dodot Que es la marca... Supuestamente... Bah... Supuestamente no Según lo que todos te dicen Y las recomendaciones De los otros padres Es la mejor marca Así que... Le compré esos de... De recién nacido De 2 a 5 kilos Porque... Hay otro... Un igual que les importa esto, ¿no? Un embole ¿Por qué les voy a contar esto? Un embole Un embole Un embole Un embole Recién estaba mirando en Facebook Eh... Yo sigo una página Que se llama Malcomidos Eh... Que ponen... Eh... Es de un libro Hay un libro que se llama así Bueno, la página No sé si es de la misma autora o qué Pero ponen, digamos Eh... Todas... Eh... Cosas de... Comidas que hacen mal Eh... Y lo tengo para... Para guiarme un poco A ver... Yo no soy súper sana Pero más o menos trato de comer sano Y... Quitando la Coca-Cola Que soy fanática Y no lo puedo evitar Eh... Y algunas otras cositas Pero... Habla de... De... Bueno... Seguramente muchos conocen La página Malcomidos Y si no la conocen Vayan y pispéenla Bueno, la cosa es que... Oye... Estaba en el Ikea Para variar Porque tuve que volver en el Ikea Porque la cortina que le compré A Nina O sea, no la cortina Si no el barral Me faltaba una parte Así que tuve que volver a buscar esa parte Eh... Entonces estaba ahí esperando Que me atiendan Y... Y veo que en la página de Malcomidos decía Eh... Esperen que está hablando la vecina Ahí le cerré Bueno, la cuestión que decía Que... Hay un pan... De bimbo que... Que se llama artesano Y que parece que es muy malo Y el pan que compro yo Miren... Es riquísimo este pan Está buenísimo Lo descubrí hace poco Porque yo... Antes compraba uno Que era también de bimbo Pero era tipo así... Casero La chica de Malcomido Puso que este pan Es una porquería Que es riquísimo Pero porque tiene un montón de aditivos Y cosas que... Que te hacen desear Y todo eso Y entonces agarré y puse No... Justo el pan que yo compro Es riquísimo Y puse No pienso leer las porquerías que tiene Porque no quiero dejar de comerlo Ojo Que no ven corazón que no siente Y hay un montón de gente Que no conozco Que lee la noticia también Que me pone me gusta Y pone... Sí... Yo hice lo mismo Porque está buenísimo el pan No pienso dejar de comerlo Muchos dirán No, que estúpida En vez de... De preocuparse por qué aditivos Y cosas raras tiene Para mejorar No lo lee Y bueno, señores De algo hay que morir No podemos estar comiendo Solamente lo que se cae de los árboles No lo que se cae de los árboles Mmm... Así que a ver... Tampoco... Un poquito de por favor, ¿no? Nada, les quería contar eso No, boludez Y ahora... Me estoy haciendo pasta Ahí tengo... Los pennerigatti A ver si ya están Mmm... Esto ya va a estar Me voy a hacer pasta fría Eso que ven ahí es tomate Mozzarella Y... Choclo O maíz Y... Ahora yo lo que hago es... Bueno... Saco la pasta La cuelo Y hay gente en Italia Esto lo aprendí a hacer en Italia Una amiga Javiola me lo enseñó Y... Mmm... En Italia Lo que hacen es enfriar la pasta A mi no Yo la dejo así media calentita Porque me gusta que se derrita un poquito la mozzarella Mmm... Así que... Y la condimento como una ensalada Le pongo sal Eh... Acheto y... Aceito de oliva Y ahora voy a comer Que son como las 4 de la tarde Siempre comiendo a cualquier hora Y después me voy a poner a editar algunos videos Porque... Tengo que apurarme Porque tengo videos atrasados Porque después si nace Nina Eh... Todo ese tiempo que está en el hospital Y todo eso Y hasta que nos amoldemos Eh... Así voy teniendo videos para... Para alargar Mientras tanto Así que nada Luego nos vemos Vamos El churri le está poniendo la cortina a Nina Mirá Niní Tu papá que apañado que es Un manitas Manía la obra El churri le está poniendo la cortina a Ewen Buenas Estamos... Viño que lindo el recorrido que se ve desde... Desde el tren Estamos yendo por el norte Por Barcelona Que es... En mi opinión Eh... Lo más lindo es el mar más lindo, y estamos yendo a San Pueblo de Mar, que es un pueblo de mar, que está como una hora de vaciar. Hace 20 grados, está re lindo, esclima, hace calor pero no tanto. Yo quiero aprovechar, porque por la duda ya estamos en cuenta regresiva, no sabemos cuándo nace Nina, así que quiero aprovechar, aunque sea ver un día el mar, hasta, no sé, dentro de un mes, no sé cuánto. Así que vamos a disfrutar el día en San Pueblo. Bueno, la tarde, porque ya son las 3 de la tarde. Así que vamos a comer ahí, y nada, después les mostramos más. Estamos comiendo en un restaurante, que lo atiende una señora que va a dos por hora. Bien de Pueblo. Lo único que está bueno tiene una terracita, a ver se los puede mostrar. Bueno, ahí está el mar. Lo tiene así. Y ahí está el restaurante. No, Andalachero no, pero no es bien. Mire, Andalachero no, no es la carne. Miren, este tiene el restaurante de Carmarus Cayeda. No sé si lo conocen pero, tiene estrellas Michelin. Pero, pero es re bueno. Los que miren Masterchef de acá, de España, la tienen que conocer, ¿eh? Ahí está. Bueno, ese es el restaurante. Siempre en el Masterchef de acá de España, siempre cuando tratan arroces y tal, ella va a explicar. Porque se dedican a arroces, todos paellas y todas cosas así. Algún día vendremos a comer ahí, de Carmarus Cayeda. Y ahora nos vamos para la playita, a ver qué tal. ¿Se puede pasar? ¿Qué dice el muñequito? ¿Sí? Si, es Ừ, si no les dio en la playita. ¡Alega! La gente no lo fa explica constantly. Siempre en la playita, hasta que de lawsuitsissim máv Liajes y norchec вас, Que en la playita se sale. ¡Chau! Tien Aki